Amigos, aquí un nuevo video de consulta sobre qué opinan los clientes, pero hoy vamos a hablar de la camioneta Gridwall Wingel 7, ya que muchas personas me han pedido que hable de este modelo y después de estudiar mucho y darme cuenta que esta es una de las marcas chinas más confiables que existen, decidí realizar este video. Pero primero quiero recordarles nuevamente que este tipo de videos se hace con el fin de entretener e informar, ninguno de los videos que realizo de este tipo son para perjudicar, hay muchas personas que critican estos videos porque se habla de las fallas que presentan los vehículos de los que hablo, pero deben entender que para hacer este tipo de contenido se habla con la verdad, si el carro del que hablo presenta fallas y las personas que lo compraron las mencionan, tengo que leerlas, no es con ánimos de perjudicar a la marca, yo también soy vendedor de carros y quisiera que todas las personas me compren los vehículos, más claro quisiera que me compren a mí los vehículos, pero si un carro tiene una falla, tengo que decirlo, ya es decisión de cada persona si decide igual comprar el carro o no, las decisiones de cada quien son personales, al igual que mi opinión que también es personal, así que comentarios como este, lo único que hacen es hacer que las personas desconfíen de las marcas y de los vendedores porque saben que solo quieren mentir, todo lo bueno del carro se dice pero lo malo también se tiene que decir y el que decida comprar siempre va a tomar una decisión personal, los que solo deseen perjudicar el canal les digo que no lo van a lograr, así que sin más no olvides que si deseas comprar un vehículo me puedes contactar por mi cuenta de Instagram y yo te ayudo, también te invito a que me sigas por esta red social donde siempre estoy activo, si te gusta el contenido que creo te invito a que te suscribas a este canal, le des me gusta y compartas este vídeo, mi nombre es Víctor Naranjo y esto es Mundo Cars. Ok, para no perder el tiempo e ir directo al grano, muchos ya saben cómo funciona este tipo de formato que yo realizo, donde yo hago publicaciones en grupos de Facebook del modelo que vamos a hablar, las personas me comentan y yo leo los comentarios, la publicación que realicé fue la siguiente, Amigos del grupo, ¿qué tal sus experiencias con la Wingel 7? Si la recomiendan, ¿cuánto kilometraje tienen? Y esto fue lo que me respondieron las personas, el primer comentario es de Feder o Fede Ferrer, dice tremenda, jamás un problema de ningún tipo, benzinera 2.4, motor Mitsubishi 31.000 kilómetros, 4x2. El siguiente comentario es de Juan Osvaldo Tavilo Vergara, dice Wingel 7, excelente máquina, diésel deluxe 4x2. Tenemos el comentario de Diego Jativa, que dice excelente camioneta, corre bastante, carga bien, cero quejas, la mía ya va en los 70.000 kilómetros y sin novedad. Ok, tenemos a Manuel Cornejo Muñoz, que nos dice, buenas amigos, yo voy con 62.000, y el tema DPF y EGR está molestando, lo demás, impecable. Y nos deja por acá una foto de su camioneta, lo cual ayuda mucho porque hay comentarios en este tipo de videos que me dicen que muestren las camionetas, si es la verdad que son los dueños o los vehículos. Aquí están fotos de los modelos, aquí podemos ver esta camioneta que se ve súper que imponente con ese estilo trailer que está cargando allá atrás. Sergio Muñoz Rodríguez, dice, hay que meterle buen petróleo, le responde. Y Manuel Cornejo, dice, 7 kilómetros por litro, asumo 7 por litro. Ok, tenemos a José Miguel Salguero, que dice, rústica pero buena, estoy en 130.000 kilómetros. Carlos Chitán, dicen, tengo la misma inquietud, ¿qué tal sale para el trabajo? Alguien con una que ya tenga 180 o 220.000 kilómetros recorridos, que es donde se conoce la fiabilidad del motor. Ok, él está haciendo también una pregunta tal cual como la que yo realicé en el grupo. Aquí tenemos a Hans Leonardo Alfonso Arias Bustos, dice, 90.000 kilómetros, nada, lo único que hay es que sacarle la chachi para que se porte bien. Quiere decir que hay que revolucionarla y nos deja aquí una imagen también de su camioneta. Aquí la podemos observar, color blanco, para garantizar que también es un dueño, efectivamente, de una Quingel 7. Tenemos por acá a Diego Muñoz Díaz, que dice, excelente camioneta, tengo una del año 2020. 101.000 kilómetros, trabajo en el campo, he cruzado ríos con el agua que cubrió las llantas, caminos empinados y con barro. La doble tracción responde de maravilla, lo importante como todo carro es el mantenimiento y yo lo realizo en, y deja el nombre de una casa comercial. Y nos deja también la foto de su camioneta, bueno, una parte de su camioneta. Aquí la podemos ver, es gris plomo, se ve también muy bien esta camioneta, ok. Continuamos con los comentarios, José Luis Guajardo Silva dice, excelente máquina, yo llevo 76.000. Y ningún problema hasta la fecha. Carlos Jara dice, ok, mala camioneta, apenas sale del concesionario y ya se desbarata. Y coloca unas risas y dice, esos eran los comentarios de unos cuatro años atrás en Los Envidiosos. Ahora hasta la Policía Nacional anda en esas camionetas, dejaron las rústicas D-Max. Ok, mira, acá en Ecuador no solamente algunas oficinas de policía tienen esta camioneta, sino que también contratistas de la luz, del sistema de luz nacional usan esta camioneta, lo cual habla muy bien de ella. Porque prácticamente trabajan todo el día con estos vehículos y son lotes de camionetas que compraron para la luz, por ejemplo, para la empresa eléctrica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que ser una buena camioneta, porque un sistema público no va a invertir, o un organismo público no va a invertir en una camioneta, o en un carro, o en cualquier cosa que no le vaya a funcionar. Así que eso, por ejemplo, a mi parecer, en mi opinión personal, habla muy bien de la camioneta. Tenemos a Edu Pérez que dice, buena camioneta. Andy Patiño, tengo una en venta en Quito, modelo 2021 a gasolina, un solo dueño, 53.000 kilómetros de recorrido, 18.800. Bueno, aquí este chico la está vendiendo su camioneta en 18.800 y opinó que está muy bien el precio. Aquí nos deja la foto de su camioneta, se le puede ver que está totalmente cargada, con unos troncos, pero se ve en perfectas condiciones. Tenemos a Eduardo Gallardo que dice, deluxe, deluxe 4x4, hasta el momento no tengo ningún problema y cada día que pasa la quiero más. Mauricio Edmundo, que es Ada Rivera, dice, excelente máquina, tengo la mía a la venta con 60.000 kilómetros, excelente estado, mantenciones en derco al día. Y nos deja una foto de su camioneta. Si nos ponemos a verla así de frente, la camioneta en serio que tiene un estilo muy bonito, se ve muy bonita esta camioneta. Sabemos que no es la más confortable, digámoslo así. Es un poco rústica, pero sin embargo tiene un modelo muy bonito y muy imponente. Me gusta la forma de la parrilla con el logo en el medio. Y los faros neblineros con este detalle en negro que también se ve muy bonito, en plástico negro. Tenemos a Juan Osvaldo Tavilo Vergara que nos dice, Wingle 7, excelente máquina, diésel, turbo, deluxe 4x4. De Ferrer, tremenda, jamás un problema de ningún tipo. Carlos Casanova nos dice, yo tengo la élite, diésel, 4x4, excelente máquina, 42.000, todavía nunca problema. Solamente sus mantenimientos como corresponde, un buen aceite y el DPF cuando prende hay que tener cuidado de no apagar. O dice, ojalá no apagar. Aquí tenemos a Bernardo Andrés López Cañas que dice, tengo la 2.4 benzinera con 55.000 y 0 dramas. Una máquina y nos deja la foto de su camioneta que se ve excelente. Un modelo en rojo Ferrari y se lo puede ver que está en un estilo de montaña. Se ve muy bonita la foto y muy bonita la camioneta. Alejandro Cárdenas dice, 4x4, diésel, 130.000 kilómetros, impecable, nada suelto. Sigue tal cual, salió de la concesionaria. Jordan Olivares dice, deluxe, 4x4, diésel, una máquina, yo tengo en venta la mía, con 90.000 kilómetros. Tenemos a Sebastián Hernández Castro que dice, 80.000 kilómetros, por acá recién cumplidos, tremenda máquina, excelente. Y yo la trabajo con mucho peso, 100% recomendada, 4x2, diésel. Ok, nos deja una imagen acá de la camioneta. Y lo que me llama la atención es que está súper cargada, creo que son materiales de construcción. Por acá se puede ver un estilo trompo, como una carretilla. Y es 4x2. O sea, quiere decir que esta camioneta, siendo 4x2, esta persona le coloca bastante peso. Porque aquí se puede ver que le coloca bastante, pero bastante peso. Entonces también eso habla muy bien. Daniela Tapia Cofre dice, tengo que vender la mía por un apuro. Pero si lo resuelvo, ni a palos la dejo. Es maravillosa. Tiene 80.000 ríos, volcanes, bosques y cargada al máximo. Rinde y funciona súper si la sabes conducir. Y tenemos por acá el último comentario de Jorge López, que nos dice, 150.000 kilómetros, solo caminos rurales y rutas, sin problemas hasta el momento, sin humedades, solo los servicios programados cada 10.000 kilómetros. Estos han sido los comentarios, me impresiona este post, lo realicé en grupos de Colombia, grupos de Ecuador, grupos de Perú, grupos de Chile, de todos los países prácticamente en Latinoamérica, donde está esta camioneta. Y no vi ni siquiera un solo comentario negativo. E incluso hay muchos comentarios que emití, porque solo eran comentarios como que muy buenas, 100% recomendadas. Yo sí la recomiendo, excelente camioneta. Entonces, intenté omitir esos comentarios, solo para colocarlos, que tuvieran como que una mayor descripción, donde nos pueda dar mucha más información. Y esto es lo que tenemos. Súper recomendada la camioneta, no se ve ningún tipo de queja. Bueno, por ahí creo que vi solamente una quejita acerca de la camioneta, pero nada grave. Y en realidad, esto hace que se pueda hablar muy bien acerca de esta camioneta, Grid Gold Wingel 7. De igual forma, voy a volver a realizar una investigación sobre este vehículo. Voy a realizar un segundo video, ya que el primer video que yo realicé de esta camioneta, lo hice cuando recién estaba comenzando el canal. Y bueno, le faltó mucha calidad, además de mucha información, para poder dar una buena opinión, una buena reseña. Y bueno, poder aportar con el video. Recuerda que si estás interesado o interesada en comprar una camioneta como esta o cualquier tipo de vehículo, me puedes contactar por mi cuenta de Instagram, que te dejo acá abajo, y yo te puedo ayudar. Claro, solamente tienes que contactarme y podemos conversar a ver cuál sería la solución para la compra de tu vehículo. Recuerda que también te ayudo si tienes problemas en el buró o estás en la central de riesgo. Pero recuerda algo que te voy a decir rápidamente. Si estás en la central de riesgo, estás en el buró con un buró de crédito bajo o no quieres pagar un interés bancario, nunca la entrega de tu vehículo va a ser directa. Mínimo se demora de 4 a 5 meses. Entonces, si tú no tienes un capital o si tú estás en central de riesgo, tienes un buró bajo y quieres escribirme para que te ayude con una camioneta, te lo digo de una vez, no te puedo ayudar en 15 días ni en 30 días. Solamente te puedo ayudar por un sistema porque tienes que estar consciente que en realidad no tienes la opción. Nadie te va a dar un crédito bancario estando en central de riesgo o en el buró y no vas a tener una opción para poder comprar. Entonces, si es bajo esas condiciones, me puedes escribir con todo gusto que yo te ayudo mediante una compra programada súper confiable, respaldada por mí y por mi canal de YouTube. Adicional, te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, donde siempre estoy publicando contenido en mis historias, algunas publicaciones acerca de adelantos que voy a realizar en el canal. Recuerda, si te gusta el contenido que creo, si quieres seguir viendo videos como este, suscríbete a este canal, dale me gusta a este video, compártelo y adicional, echa un vistazo a mi canal porque tengo videos de muchos vehículos que quizás te puedan interesar. Así que sin más, me despido. Recuerda, mi nombre es Víctor Naranjo y esto es Mundo Cars. Nos vemos en un próximo video.